¡A gozar! ¡A gozar! Pero lo que la han usado dicen que sirve para pescar Dicen que la caña brava no tiene azúcar ni sabio nada Pero lo que la han usado dicen que sirve para pescar Meni un hijo de caña brava siempre la pesca sale mejor Aunque diga que es muy seca, que nunca tiene dulce sabor Teniendo una caña brava, siempre la pesca sale mejor Aunque diga que es muy seca, que nunca tiene dulce sabor ¡Huye! Palo de caña que sabe a na' Y no lo sirve para pecar Ay, María Teresa se fue a pescar Y no lo sirve para pecar A chantar, a chantar ya Y no lo sirve para pecar ¡A gozar con los melancos! ¡Vaya con la caña! Palo de caña que sabe a na' Y no lo sirve para pecar Ay, María Teresa se fue a pescar Y no lo sirve para pecar Guapacha, 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 guapacha ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! 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 Solo te quito en la vida quien te dio el escapular De Pepito no serás su querer y su razón No quieres comprender que no conseguirás su pasión Y que no conseguirás de Pepito el corazón Si no aprendes a bailar también aguapatear este sabroso danzón Tómale, róbale el corazón, róbale si quieres ser su razón De Pepito no serás su querer y su razón No quieres comprender que no conseguirás su pasión Ay Pepito, oye Pepito Pepe, Pepito Ay Pepito, oye Pepito Pepito pa' aquí, Pepito pa' allá Ay Pepito, oye Pepito Aprende a bailar también aguapatear Ay Pepito, oye Pepito Pepito, Pepe, Pepito Ey, baila despacito mi negra Yo no quiero que me toquen rumba porque la rumba me vuelve loco Yo quiero que me toquen suave, pero muy suave Que yo no sé bailar deprisa porque despacio yo no me canto Y me toquen suave, pero muy suave Que yo no sé bailar deprisa porque la rumba me vuelve loco Yo no quiero que me toquen rumba porque la rumba me vuelve loco Yo quiero que me toquen suave, pero muy suave Que yo no sé bailar deprisa porque despacio yo no me canto Ni me toco Toquen despacito Oye, mira, 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 mira despacito como bailo, nene Toquen despacito Toquen despacito Ay, no, 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 despacito mi negra pa' bailar el cha 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 Toquen despacito para gozar Toquen despacito para gozar Toquen despacito para gozar Toquen despacito para gozar y 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 las mujeres cuando quieren cuando aprieta las mujeres y señor yo lo digo no te miento mucho guillo y y y y y y las mujeres las mujeres cuando quieren cuando aprieta las mujeres la blanquita las gordita las negrita las pavita